Mira carnal, cuando un vato no sabe pelear carnal, que le gusta dar de gandalla carnal lo primero que hace carnalito siempre llega bien, bien, bien acá, bien, como que bien madres carnal y tu carnal, cuando mires un vato que te diga, que llega así carnal, dile, mira mijo, mira carnal pues yo no quiero pedos contigo, no es porque le abra carnal, pero la neta, yo no soy de pleito y que llegue bien madre, no wey, pues que me tienes miedo, que te tiembla wey, dile, no es que me tiemble carnal si simplemente, no quiero pedos carnal, y que llegue bien acá, bien cerrándote carnal, así que, bien acá, bien carnal que lo que tienes que hacer carnal, es que cuando te empiece a cerrar bien acá carnalito y te empiece como a querer empujar carnalito, pues que le entres a los madrazos, lo único que tienes que hacer carnal cuando tu hablas y no, no, no quiero pedos carnal, y ese wey como que te empiece a repegar más acá wey, mira el putazo en la boca del estómago, ese es el vergazo que los mandas a cagar carnal en cuanto llegues, mira, hablas si carnalito, fíjate y písale la pata y el pelo que va a hacer, se va a caer y ese es el golpe de ir al baño carnal y ahí estamos mis ticholetones y sopas perico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!